Fue diagnosticada con COVID positivo, pero igual salió a la calle. Iba caminando con su padre cuando fue sorprendida por carabineros. Tenía un permiso vencido y su Ruth alertó lo demás. Ella manifiesta no tener conocimiento, no haber sido notificada de que tenía COVID positivo. No obstante, como le reitero, en nuestro sistema Simcar figura con COVID positivo. Es malo, porque ellos saben, ¿por qué lo hacen? Ese sistema, ¿por qué lo hacen? Aunque Valparaíso lleva más de una semana en confinamiento y la movilidad ha bajado en un 67%, hay quienes insisten en no respetar la medida. Otra mujer fue detenida por no cumplir cuarentena preventiva a la espera de su resultado de PCR. Una realidad que se repite en todo el país, la muestra más clara a los nuevos contagios y fallecidos, que pese a todo no disminuyen. Hoy se registraron 4.475 casos nuevos y 226 fallecidos. Según los últimos inscritos en el registro civil. Desde el gobierno plantean que podría haber un desgaste de la medida de confinamiento. Ante la pregunta, ¿qué tan efectiva está siendo? No descartan hacer un seguimiento y la respuesta la dará su celular. Esto se hace a través de un seguimiento totalmente, o estudios totalmente anónimos, de más de 4 millones de celulares, que permite que empaquetados en grandes grupos de miles de movimientos podamos informar cómo se está comportando la ciudadanía en periodos de pandemia. La Universidad del Desarrollo ya realizó estudios junto a una compañía telefónica y las primeras cifras arrojaron que en ninguna región del país se ha reducido ni en un 40% la movilidad, cuando lo óptimo sería llegar al 50%. Disminuir la movilidad es fundamental para disminuir la diseminación del virus y obviamente para evitar que este siga avanzando. No se entregaron más detalles de cuándo o cómo se implementaría. Lo que sí está claro es que, de ocurrir, el monitoreo será a través de su teléfono móvil. Estos datos se obtienen de las antenas de celulares y solamente permiten medir cifras macro, es decir, considerar los movimientos, pero a un nivel agregado. Esto es distinto de lo que se ha hecho en algunos países en los cuales se ha hecho seguimiento persona a persona, particularmente a aquellos que están enfermos con COVID-19. No se dará la ubicación exacta de los dispositivos, sino que de la antena a la que se conectó. Eso permitirá saber si efectivamente la gente se está quedando en sus casas o no. Es importante para poder ir tomándole el pulso a la ciudad para poder tomar mejores decisiones en términos epidemiológicos. Pero, ¿es compatible este control con el respeto a la vida privada y a la protección de datos personales? Cuando los datos están anonimizados y en forma agregada y simplemente le sirve a la autoridad para ver los flujos de las personas, para ver dónde establece controles y no, digamos, para aplicar algún tipo de sanción a ciudadanos individuales, yo creo que no hay ningún tipo de problema. Vamos a respetar la privacidad de las personas. Este no es un seguimiento persona a persona, es un seguimiento masivo del movimiento de los celulares. Una alternativa que de implementarse oficialmente permitiría evaluar el resultado del confinamiento obligatorio en cada rincón del país.